Hola chicas, hola chicos, les vamos a explicar qué sucede en nuestro organismo cuando tomamos alcohol. Cuando bebemos alcohol, éste pasa directamente al estómago. El 20% de la cantidad digerida es absorbido rápidamente. Luego, el intestino delgado y colon absorben el porcentaje restante. De aquí pasa a la sangre, donde el alcohol es distribuido por todo el cuerpo, pudiendo dañar células y órganos, siendo el más afectado el cerebro que merma su funcionamiento. Te preguntarás cómo logra nuestro cuerpo eliminar el alcohol que hemos bebido.